ecuador está atravesando la peor crisis de inseguridad de la historia negocios físicos cerrados toque de queda por 60 días la declaración de estado de conflicto armado interno y la vulneración permanente de la seguridad ciudadana para resguardar la seguridad e integridad de los ciudadanos la cámara ecuatoriana de comercio electrónico recomienda utilizar aplicaciones digitales y servicios de delivery para la compra de víveres y artículos para el hogar comida a domicilio y cualquier requerimiento que se tenga de bienes y servicios leonardo otati presidente de la cámara ecuatoriana de comercio electrónico recomienda la utilización de canales digitales las cuales han generado más de 5 millones de ventas en 2023 mostrando ser un canal efectivo y de confianza beneficiando a cientos de miles de familias ecuatorianas este viernes 12 de enero de 2024 más comercios abrieron las puertas en guayaquil intentando recuperar el dinamismo de su actividad comercial la actitud de los dueños de los negocios es cuidar la integridad de sus colaboradores los gremios de producción por el momento lo que quieren es que exista seguridad para trabajar en paz por lo que no han publicado el dinero que se ha perdido por mantener los locales cerrados a nosotros de ley tenemos que salir a trabajar y llevarnos el sustento a la casa del diario de todos los días más ciudadanos se han animado a salir a hacer compras y trámites personales sin embargo es importante recordar que si no es necesario salir a las calles es mejor a guardarse en casa para última hora ecuador paulina rosales